¡Suscríbete! ¿Jugamos? Los animales más valientes del reino se mezclaron y formaron combinaciones divertidísimas. ¿Cómo los llamarías? ¡Ruje fuerte! ¡La Guardia del León ya empieza! ¡El Chulor! ¡A rodar equipo de rescate! A máxima velocidad, un nuevo equipo de amigos llegan a Disney Junior. ¡Wam Bam! ¡Es un gran plan! ¡Con muchas ganas de divertirse! ¡Hagámoslo! ¡Wow! Y ayudar a quienes lo necesitan. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos a salvo! Equipo de rescate. Nueva serie. Estreno este lunes, 7 de la tarde, Argentina. En Disney Junior. No sé qué hacer, cuándo será, pero yo debo aquí regresar. Pobre niña. ¡Puedo ayudarte! ¡Puedo formar! Pase Me. Paseanza. Paseo. ¡Pーン! ¡Ah! 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 planeta. ¿Tú ya tienes un amigo aquí? Digo, dos buenos amigos. Miles del Mañana, lunes a viernes, 5 de la tarde, en la hora sorpresa. Spidey te espera en Disney Plus. Hombre araña al rescate. Únete al equipo arácnido. Y aterriza en la nueva temporada. Prepárense para columpiarse. Spidey y sus sorprendentes amigos, cuando quieras, en Disney Plus. Spidey y sus sorprendentes.